El rancho de mis papás Ay cabrón Es el río Está bien seco Acabamos de descubrir que aquí había una media luna, una islita y nos va apenas que se acaba de decir y ya va a anochecer y mañana nos duermos ¿Chote? ¿Qué es eso calabaza o qué? Ni siquiera lo puedes asar en la lumbre ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! Un chorro ahí ¿Es calabaza o qué? ¡Chote! A ver Es el chote ¿Chote? Sí Luego cuando lo vas a más grande así, Luis, se pone como elote del color Ah sabe como el... ¡Pruébalo! ¿Qué hora lo movió? Nosotros cuando estamos aquí comíamos eso y mezquitos y las chingadas ¿Cuál es el chijol? Este La clase es de botánica La chaca es el rojo ¿Eh? La chaca es el rojo ¿Y dónde está el palo de rosa? ¿Qué está abrazado? ¿Qué está abrazado? ¿Qué está abrazado? ¿Este es un baboso? ¿Cuál es la cola de zorra? ¿Y por qué se llama así? ¿Y por qué se llama así? ¡Muack! ¡Incojo! ¡Jajajajaja! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Ay, Muñe! ¡Qué bonito, Muñe! ¡Bravo, Muñe! ¡Bravo, Muñe! ¡Bravo, Muñe! ¡Bravo, Muñe! Pues no acabó la subida, pero vamos de subida a las cuevas. A ver qué otro se aguanta. Ah, no sé qué le queda. Ahí están los carros, los motos. Vamos a arriba. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Vamos a ir agafando. Ay, cabrón. Uff. Vamos para arriba. Ay, ya de la flecha. La indicación. Que vamos bien. Ay, madre. Ay, madre. Uy. Por acá o por allí. Miren aquí. Ahí se me salen las tripas. Ay. Todavía nos falta el chorro. Hacia arriba. Por fin llegamos a las cuevas. Uy. Qué miedo. Estoy aquí sola. No sé si voy a salir un puma, una pantera o algo. Hay unas escaleras al final de aquí. La tigresa del oriente. Oscuras. Que me quise verme en los tigres. O las panteras. Y no sé qué pretendía. Miren. He estado totalmente callado, no se ve murciélagos. Y pues aquí acaba el video, ya estoy muy cansada, viene la bajada. Vamos a verla vista otra vez. Gigi, Gigi, ¿cómo te pareció el viaje? Bueno, excelente. No, excelente Gigi. Muy bien, excelente, ¿así? Hala así.